Muy buenas noches, como ya se mencionó, estamos aquí para la presentación de nuestro webinar de la sección de obstetricia crítica. Es un tema bastante interesante como siempre en estos webinars de AMSI. Hoy nos acompaña la doctora Liliana Correa. Liliana es médico cirujano de la Universidad del Rosario, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad del Rosario, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos de la Fundación Universitaria Sanitas, magíster en salud pública de la Universidad del Rosario, doctora en bioética de la Universidad del Bosque, intensivista de la UCI adulto de la clínica pediátrica Colsanitas, intensivista clínica Laguito y ginecointensivista de su red norte. Es investigador junior minciencias y para nosotros es un gran honor que está acompañándonos el día de hoy. Una de las personas con mayor experiencia en la obstetricia crítica en nuestro país. Liliana, bienvenida. Muy buenas, muchísimas gracias a AMSI y a Camilo por la invitación. Este webinar va a quedar grabado en la página de AMSI y esperamos que lo puedan compartir con sus equipos porque a veces asumimos que la paciente obstétrica crítica se ventila igual y si bien tenemos que generar estrategias para prevención de ergotrauma igual que en cualquier otro adulto, realmente sí tiene unas características únicas que la ponen más en riesgo de complicaciones pulmonares y extrapulmonares relacionados con la ventilación mecánica. Entonces, lo primero que tenemos que responder es que la gestante es una condición única y las razones fisiológicas y gasimétricas que la hacen una condición única es que básicamente estas pacientes tienen un aumento del consumo de oxígeno, tienen un aumento de la ventilación minuto para sobrellevar esa demanda que es tener una persona adicional en su cuerpo. El volumen corriente está aumentado y esto tiene varias razones fisiológicas para hacer y este volumen corriente aumentado lleva también a un, digamos, unos valores más bajos de CO2 y al mismo tiempo la paciente tiene una frecuencia respiratoria promedia más o menos de 20. Esto también es importante porque dentro de las metas que nosotros vamos a tener tenemos que reconocer que hay una mecánica diferente y unos gases diferentes. Clásicamente vamos a tener presiones arteriales de CO2 más bajas, vamos a tener unos volúmenes residuales más bajos, una capacidad residual funcional más baja y un volumen de reserva respiratorio más bajo. Esto va a generar que tenga una menor tolerancia a la apnea y que una paciente que está en falla ventilatoria obstétrica va a hacer parada cardíaca si no se toman medidas para compensar ese fracaso respiratorio. Y de la misma manera cuando yo interprete unos gases sanguíneos debo saber que el CO2 en una materna normalmente puede estar bajo y que si está en altura como en Bogotá, Cusco, Lima, vamos a tener un CO2 aún más bajo y que esos valores normales para obstetricia yo tengo que reconocerlo dentro de las metas de ventilación. Por otra parte, cuando hablamos de vía aérea en embarazo definitivamente por mecánica, la intubación es más difícil, hay edema fisiológico, sobre todo en segundo y tercer trimestre, hay una vía aérea de menor calibre, hay mayor riesgo de broncoaspiración que es el síndrome Mendelssohn, hay una vía aérea mucho más frágil, hay una baja capacidad residual funcional y definitivamente estas pacientes no toleran la apnea por tal razón algunas estrategias como intubar teniendo una cánula alto flujo para prevención de esa hipoxemia puede ser muy útil y definitivamente inducción de secuencia rápida, intubación por el más experto porque las pacientes en apnea o en desaturación en embarazo hacen parada cardíaca cuando se enfrentan a estas circunstancias como la apnea o la falla ventilatoria. Recordamos además que la materna tiene cuatro veces más riesgo de que nos encontremos con una vía aérea difícil, por esta razón todas las vías aéreas en obstetricia deben ser anticipadas como difíciles, además no es sólo la intubación difícil sino la ventilación difícil por la mecánica del tórax y tienen ocho veces más probabilidades de que no las podamos intubar, es decir de intubación fallida y esto debe ser reconocido y debe ser planeado antes de la intubación. Por otra parte en el embarazo por sólo los cambios fisiológicos las presiones transpulmonares pueden estar elevadas sobre todo en tercer trimestre sin que esto sea necesariamente anormal y tiene un problema muy grave que es la tendencia a ganancia del peso pulmonar. Ahorita que veamos el fenómeno fisiopatológico del PECILI o del daño pulmonar auto infringido vamos a ver que la paciente gestante tiene una mayor probabilidad de tener PECILI. Esto está condicionado porque el sobreesfuerzo respiratorio va a generar una mayor ganancia de peso pulmonar y un mayor efecto de la presión sobreimpuesta y vamos a ver que la presión superimpuesta tiene que ser considerada dentro de las estrategias ventilatorias y al mismo tiempo el peso en el tórax va a generar un patrón restrictivo por las mamas y al mismo tiempo por la elevación diafragmática por el embarazo más aún si son gemelos y el efecto mecánico que es tener un aumento de la presión intraabdominal por el embarazo más el fenómeno de compresión uterina sobre la horta y la cava generando la compresión aborto cava. El otro punto es que tenemos que ser súper precavidos con el PIP y con la titulación de PIP porque hay un mayor riesgo de descompensación hemodinámica y de shock cuando subimos el PIP y pues esto va a generar dos fenómenos por interacción corazón pulmón y por esta sobrecarga que ejerce el PIP en el ventrículo derecho vamos a tener un mayor riesgo colapso hemodinámico de la materna. Lo segundo es que el riesgo tromboembólico es mayor y recordemos que en tromboembolismo pulmonar la estrategia PIP debe ser muy bajo casi cero que es la estrategia ZIP o cero PIP y al mismo tiempo yo tengo que considerar algo para manejar esta presión a horto cava porque la paciente en decúbito supino hemodinámicamente no lo va a tolerar sobre todo entre más semanas tenga y esto lo vamos a ir trabajando durante la sesión. Por otra parte existen unas consideraciones fetales y esas consideraciones fetales a tener en cuenta es que el feto requiere más oxígeno porque el feto vive en un ambiente hipóxico entonces como vamos a ver ahorita con una publicación del año pasado del doctor Lapinski de una saga de casi 100 pacientes ventiladas con feto inútero realmente mejora un poco la pafia las 24 horas de haber sido desembarazada la paciente pero desembarazar la paciente no es una solución para un problema ventilatorio pero si tengo que reconocer que debo tratar de ventilar protegiendo esa unidad fetoplasentaria y ese órgano que tenemos que perfundir y oxigenar que es el feto entonces resulta que los fetos requieren una presión materna de 70 milímetros de mercurio porque ellos viven con unos fenómenos hipóxicos que tienen menos de 25 milímetros de mercurio en ciertas zonas ellos están muy hipoxémicos entonces una mamá desaturada impacta mucho el feto y lo ideal sería que la saturación periférica estuviera por encima de 94 95 sin embargo esto ahorita al final lo vamos a discutir pero si nos tiene que quedar claro que deberíamos hacer cosas para prevenir la hipoxemia fetal porque ya hay publicaciones que demuestran daño neurológico fetal cuando no hemos garantizado esa oxigenación apropiada pero sacar el bebé no soluciona el problema y puede descompensar a una materna que no esté lista por otra parte debemos prevenir la hipercabnia porque ya se sabe que un co2 mayor a 60 milímetros de mercurio es altamente lesivo para el feto y que los valores extremos de co2 ya sea muy bajito ya sea muy alto va a comprometer la perfusión placentaria alterando el flujo placentario y además tenemos que hacer estrategias activas para prevenir el barotrauma porque estos tórax de las maternas tienen muy baja complacencia y tiene una menor capacidad residual funcional y esto puede llevar a que yo use presiones aéreas o presiones en vía aérea más altas o utilice presiones inapropiadas generando mayor trauma o lesión al pulmón entonces cuando uno piensa en los alvéolos recuerden que los alvéolos tienen un movimiento dinámico y que ese movimiento dinámico del alvéolo tiene dos cosas a considerar cuando la paciente o el paciente pero en este caso la paciente está en falla ventilatoria está ahoga polimnética respirando muy rápido está sometiendo a su alvéolo y a su sistema respiratorio a un drive respiratorio excesivo ya sea de causa neurológica de causa pura pulmonar pero es un impulso respiratorio excesivo ese impulso respiratorio excesivo va a llevar a el pesili que es la injuria pulmonar auto infringida que ya la vamos a discutir pero al mismo tiempo cuando yo la ventilo puede haber una injuria adquirida en el ventilador o inducida en el ventilador que es el famosísimo bilio bali y yo tengo que poner en una balanza esos dos riesgos tratando de proteger al alvéolo de la misma manera debo reconocer que la materna tiene una mayor tendencia al edema pulmonar y supleural y a ganancia de presión superimpuesta y a ganancia de peso pulmonar y a que le haga mucho daño lo el exceso de fluidos y adicional tengo que combatir las atelectasias del tercer trimestre evitando una reapertura y un strain dinámico en el alvéolo entonces cuando reconocemos el concepto de pesili que está diseñado para cualquier adulto y la materna así tenga 12 años 13 años pues la manejamos prácticamente con los criterios con los que manejaríamos al adulto esta definición del pesili no es nueva es desde la era de gatinoni en el año 2000 2004 incluso en el 94 habían unas descripciones de este fenómeno de daño auto infringido por el excesivo drive respiratorio y básicamente lo que vamos a encontrar es que cuando una persona está en falla ventilatoria y hace esa polimnea esa disnea ese trabajo respiratorio ese pulmón se va a lesionar y se va a enfermar y ese daño pulmonar auto infringido es involuntario yo no le puedo decir al paciente ay respira despacio o a la pacientica en falla ventilatoria tranquila respira despacio relájate no porque esto es involuntario y el problema es que cuando uno está en ese esfuerzo respiratorio va a generar una excesiva presión negativa a nivel del tórax recordamos que nuestra ventilación espontánea es una es una ventilación subatmosférica y es una ventilación basada en ventilación de presión negativa eso quiere decir que si yo interpreto que en el exterior en el aire ambiente la presión es la presión barométrica yo le doy a esa presión barométrica un valor de cero dentro de mi cavidad pleural el hecho de que se abra mi tórax se traccione la pleura parietal se traccione la pleura visceral se mueva el diafragma va a generar una apertura del pulmón y esa apertura y tracción del pulmón y ese digamos esa apertura como cola de pavo real que tiene el diafragma va a generar que se abra el pulmón y lo que se va a generar es que la presión intra pleural y la presión intratorácica es subatmosférica o sea que está por debajo de ese cero barométrico del exterior y esa es nuestra ventilación fisiológica sin embargo si mi presión negativa que normalmente puede ser de menos tres menos cinco centímetros de agua en un fenómeno de falla ventilatoria yo estoy respirando rapidísimo rapidísimo estoy haciendo una excesiva presión negativa es decir una excesiva presión por debajo de la presión subatmosférica y esto va a llevar a mayor lesión y edema y ubicación de fluidos a nivel intersticial en el alveolo y esto va a generar un aumento de la presión superimpuesta cuando nosotros explicamos la presión superimpuesta yo debo pensar que yo como persona soy un pulmón y que mi cabeza es el ápice y que mis pies cuando estoy de pie serían las bases pulmonares resulta que si yo duro horas de pie pues se me van a edematizar las piernas porque hay un peso que viene desde arriba pasando por una columna de tejido que es todo mi cuerpo hacia las piernas esa es la famosísima presión superimpuesta y nadie sufre tanto de presión superimpuesta patológica digamos así como la paciente gestante por eso en ellas tenemos que ser súper restrictivos de fluidos sobre todo en distrés respiratorio como ya vamos a ver y también estas pacientes tienen edema pulmonar con cualquier cosa con preclampsia con medicamentos con miocardiopatía séptica con miocardiopatía periparto y estos pulmones tienden a ganar mucho peso y una cosa que hay que tener es que la el pecilia es un fenómeno no es una enfermedad no es un diagnóstico es un fenómeno fisiológico que puede suceder en paciente intubada en paciente con algún tipo de soporte no invasivo como alto flujo ventilación mecánica no invasiva o en una paciente intubada entonces resulta que cuando uno mira ese impulso o ese drive respiratorio excesivo y el fenómeno del pecilia va a aumentar la lesión pulmonar entonces si yo me demoro en intubar a un paciente o una paciente que esté haciendo pecilia va a haber mayor lesión pulmonar cuando lo intube va a haber mayor riesgo de sobredistensión va a haber mayor daño por volumen porque todos conocemos el trauma por volumen o volutrauma y es que ese volumen genera mucho daño pulmonar pero no es sólo el volumen que yo le programo al ventilador como volumen corriente sino también el volumen que mi cuerpo puede hacer el volumen corriente espontáneo en una falla ventilatoria entonces una paciente que está ahogada polimnéica haciendo grandes esfuerzos respiratorios se está haciendo un volutrauma entonces por eso es que el timing de la intubación también es muy importante y como yo les decía una paciente que está en falla ventilatoria hace par rápidamente mucho más rápido que un paciente adulto convencional también estas pacientes hacen más a teletrauma por ese mismo peso y ya vamos a ver el vórtice de la lesión en el bilí y en el bali como está impactado y tienen mayor riesgo de strain siendo el strain la deformación cíclica y el cambio de tamaño que van a tener los alveolos y van a tener además un aumento de la presión transmural vascular y un aumento del riesgo de embolismos chiquiticos y de tromboembolismo pulmonar todo esto yo lo tengo que considerar cuando ventilo a una paciente obstétrica grita cuando yo tengo una paciente que aún está en embarazo hay que considerar como una balanza de riesgos donde yo balanceo bueno el riesgo de la vía aérea que yo no la puedo intubar ocho veces más riesgo de vía aérea fallida el riesgo por supuesto de la intubación y el riesgo de la injuria pulmonar inducida por el ventilador esto quiere decir que no intubo de manera profiláctica sino intubo pacientes con indicación pero también balanceo el riesgo de no intubarla y el riesgo de que haga pecilli y haga daño y auto lesión inducida por la falla ventilatoria entonces el primer concepto es que la paciente gestante se beneficia de que reconozcamos los riesgos del daño pulmonar auto infringido y del daño pulmonar adquirido o inducido por el ventilador es decir que el concepto de pecilli y el concepto de bili tiene que acompañar nuestras estrategias de cuidado en una paciente obstétrica o en una paciente recién desembarazada que sigue siendo obstétrica porque los cambios fisiológicos no cambian en un minuto cuando a uno le sacan el bebé eso tiene su proceso de hecho por eso es que los 42 días del puerperio todavía hay muchos cambios mecánicos hemoinámicos y gasimétricos que yo tengo que considerar cuando ventilo a una paciente entonces este daño pulmonar auto infringido la estrategia mejor que podemos hacer es detectar de manera precoz la inminencia de falla ventilatoria es decir esa paciente que no va muy bien que empieza a estar como polimnéica pues la idea es que nosotros reconozcamos precozmente ese riesgo de falla ventilatoria para tomar medidas ponerle un alto flujo ponerle ventilación no invasiva o algún otro tipo de estrategia diurético bueno etcétera pero si esa paciente realmente está en falla ventilatoria inminente hay que intubarla tempranamente por el más experto yo puedo pronar en primer trimestre puedo pronar en segundo trimestre si lo necesito algunas pacientes también se benefician de ser ventiladas en posición sentada y la mayoría de las metas de ventilación protectora la podré cumplir ya vamos a hablar de cada una de ellas puedo utilizar las nuevas estrategias de ver daño y ergotrauma como poder mecánico como mecánica perdón como potencia intraciclo potencia mecánica y como la driving pressure sí ya vamos a ver y algo que sí es crítico en obstetricia es ser supremamente estrictos con el uso racional de fluidos de hecho yo cambiaría la palabra racional con el uso restrictivo de fluidos en la materna ventilada ahora este concepto de billy versus vali es bien importante resulta que en los últimos años hemos hablado mucho de billy como la injuria pulmonar inducida por el ventilador pero resulta que la propuesta mundial ahorita es hablar más bien de vali porque es una injuria pulmonar adquirida en el ventilador no se le induzco yo al paciente a propósito sino que la condición que lo llevó a estar en ventilación mecánica puede generarle por algunos aspectos de la mecánica pulmonar y de la programación del ventilador injuria pulmonar y si bien no es 100% prevenible si puede hacer cositas para que no suceda y por eso estamos hoy hablando de esto que tenemos que saber este concepto de billy viene cambiando y empieza en los 70 cuando se vieron estos grandes neumotórax que se le ponían a los pacientes dos tubos de tórax y le subían el PIB un montón en los 70 en los 80 se empieza a hablar del trauma por volumen vemos que culmina con el arsner en el año 2000 desde el 97 que se pueden medir algunos precursores inflamatorios en líquido pulmonar y se estudia un poco más la mecánica pulmonar se empieza a hablar más del atelectrauma como ese daño por reapertura entonces el conjunto de alveolo se cierra y esa reapertura es lo que genera el atelectrauma y se demostró también que cuando hay esa reapertura de un alveolo atelectásico se liberan unos mediadores inflamatorios que es el famosísimo biotrauma y mutamos entonces desde el 2016 a hablar del concepto de ergotrauma el concepto de ergotrauma que es lo que estamos trabajando hoy y como este concepto que manejamos tanto en adultos puede beneficiar a la paciente obstétrica ventilada vemos cómo se representa como un martillito y es porque debemos asumir que el ventilador es como un martillo que puede ser un martillo más pequeño más grande con menor fuerza con mayor fuerza con mayor distancia o con menor distancia y que ese martillo también puede ser altamente repetitivo o con unas repeticiones de golpe más pausadas y que lo que está golpeando ese martillo es un pulmón enfermo de manera heterogénea y que le da golpe al pulmón enfermo pero también al pulmón sano al baby long o al pulmón de bebé entonces este concepto de ergotrauma definitivamente lo tenemos que integrar a la ventilación de la paciente obstétrica entonces cuando hablamos de vali que suena mejor que billy porque billy es como si se lo indujéramos al paciente en cambio vali es algo que adquiere el paciente o la paciente ventilada tenemos que reconocer todos los traumas que puede sufrir el pulmón como es el volutrauma o trauma por volumen el parotrauma o trauma por presión la liberación de especies reactivas del oxígeno lo que antes llamábamos los radicales libres por eso siempre siempre utilizar la fios más baja para garantizar la saturación meta en cada paciente individual y que si la paciente tiene feto en útero yo quisiera tenerla con 94 de oxígeno más si se puede ya vamos a ver qué nos dice la literatura pero si la paciente tiene cardiopatía toleró más bajita saturación y si la paciente ya está desembarazada pues toleró el 88 90 de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar el biotrauma que ya vimos que es ese fenómeno inflamatorio de liberación de citoquinas y productos inflamatorios en el pulmón el atelectrauma que es básicamente ese daño por cizallamiento y reapertura donde el fenómeno principal es el strain o la deformación cíclica dinámica del alveolo los fenómenos de mecano transducción que son muy bonitos porque es básicamente como el alveolo tiene una arquitectura micro y macroscópica y las pruebas de micromecánica demostraron que ciertos cambios de movimiento dinámico de sobredistensión alveolar generan unos fenómenos de transducción mecánica de biomarcadores que se terminan volviendo unos productos químicos y contribuyen a este fenómeno inflamatorio hasta unirse todo en este concepto novedoso no es que esto deje de existir sino que hay que hablar un poco más del ergotrauma como una digamos una lesión o un daño pulmonar relacionado con la excesiva carga de energía aplicada de manera repetitiva al pulmón entonces ergo que es algo muy dinámico de fuerza movimiento carga energía es ese golpe con el martillo que yo le doy al pulmón y el martillo será pues el ventilador y el otro punto es que querámoslo o no no estamos logrando hacer ventilación heterogénea en las pacientes ventiladas mecánicamente por su simple anatomía por la distribución de las zonas de west por esa presión superimpuesta y esa ganancia de peso pulmonar que hace que los fluidos se vayan a las zonas dependientes del pulmón que son las bases y la parte de atrás del pulmón si yo estoy en su pino y que pueden cambiar si yo hago estrategias de cambios posicionales como el pronto entonces el concepto ergotrauma que manejamos en adultos y que tenemos que integrar en el cuidado la paciente obstétrica crítica es una integración e incorporar todos los factores que están envueltos en esa injuria pulmonar inducida con el ventilador como son la frecuencia respiratoria el volumen corriente y en particular el delta de volumen el pi la relación inspiración expiración la resistencia de la vía aérea y la elastancia del sistema respiratorio y debe haber algo que me pueda medir todos estos factores y me los pueda poner en una ecuación para medir ergotrauma entonces este concepto de bilio vali del injuria pulmonar inducida por el ventilador su definición es un daño en el tejido y una respuesta inflamatoria biológica porque le aplicamos fuerzas mecánicas inapropiadas al parénquima pulmonar nuevamente digo no lo hacemos de malos pero la ventilación fisiológica es una ventilación de presión negativa cuando metemos aire porque dentro de nuestra caja torácica hay una presión subatmosférica cierto cuando damos ventilación mecánica a través de un tubo en tráqueo en la boca o en la nariz vamos a estar dando presión positiva generando que estamos insuflando a la fuerza una serie de alveolos que tienen distintos compromisos heterogéneos por enfermedad entonces estas tres definiciones fisiológicas y físicas son fundamentales para que entendamos el ergotrauma y cómo vamos a prevenir el ergotrauma entonces lo primero es el estrés que también lo podemos encontrar como tensión y básicamente la definición es fuerza sobre área el strain que nos interesa mucho porque además es medible es la deformación y básicamente es la longitud del estiramiento sobre la longitud original de una fibra entonces si mi alveolo era así y se amplió así pues va a tener mucho strain mientras que un alveolo estable o ventilado gentilmente vamos a tener un alveolito que está mantenido y que va a tener ligeros cambios de tamaño y el estrés o estiramiento es el delta de la longitud que es el grado que se me estiró esa fibra o ese alveolo entonces en el embarazo tenemos unos problemas el primero es que el riesgo de atelectrauma está disparado por simple mecánica por el efecto del embarazo más si es gemelar si hay polidramios si el tercer trimestre y esto va a generar una mayor reapertura con la presión impuesta por el ventilador y esto va a generar un mayor strain o sea una mayor deformidad cíclica del alveol y el otro problema es que no necesariamente podamos tolerar esos volúmenes bajos y ultra bajos porque retienen CO2 y el CO2 es lesivo para el feto y el otro punto es que si subimos PIB puede alterarse severamente el retorno venoso y ser empeorado y producir shock por la compresión aortocaba o el fenómeno de el fenómeno de poseiro y el otro punto es que por que el estómago tiene un problema en el esfínter esofágico inferior y por eso las maternas sufren de reflujo de manera natural en un gran porcentaje hay mayor riesgo en neumonía asociada al ventilador y el otro punto es que el concepto ergotrauma en embarazo casi no lo hemos trabajado entonces recordamos que tenemos varias cosas que aprender o recordar de pronto es que cuando yo ventilo tengo que tener mucho cuidado con la sobredistensión por esa presión y el volumen excesivo que va a hacer que todos estos alveolos se me abren por otra parte puede ser que yo abra mucho unos alveolos que estén al ladito de unos alveolos que están colapsados y estos alveolos colapsados van a tener muchísimo más daño y van a estar sometidos a mucho estrés externo a mucha presión y vamos a hablar de unas zonas que tienen muchísimo estrés y este estrés además ya se sabe que se va multiplicando y que va aumentando en el tiempo y el otro problema es que todas las zonas que haya telectasia o micro telectasia se va a desactivar el surfactante y al desactivarse el surfactante entonces vamos a tener una mayor reapertura un mayor fenómeno inflamatorio y un trauma tisular inducido por ese estreno o sea por esa deformación cíclica entonces recuerden dos conceptos claros estrés tensión y estrés indeformación que es lo que más va a generar en las pacientes entonces uno diría bueno yo cómo puedo prevenir algunas cosas entonces hay tres puntos clave prevenga mide y reduzca prevenir que para prevenir hemos usado clásicamente las estrategias de ventilación de protección pulmonar pero resulta que luego viene el concepto de pelos y de ventilación al violar segura que es súper lindo y el concepto actual que es el mejor es la ventilación personalizada y para obstetricia realmente nosotros debemos pensar es en esa ventilación personalizada porque no a todas las embarazadas las puedo ventilar igual porque no es lo mismo si tiene gemelos si tiene un bebé si tiene 28 semanas o tiene 30 o tiene 10 o tiene 39 y ya la vamos a desembarazar el otro punto es medir y monitorizar apropiadamente lo que yo pueda medir lo mínimo que tengo que medir es driving pressure y potencia mecánica o sea mechanical power y podría empezar a considerar las nuevas estrategias de medición de poder intraciclo y debo reducir la ventilación heterogénea con algunas estrategias como los cambios posicionales y la ventilación en pronación pero mi enfoque debe ser reducir los alveolos inestables y promover un alveolo que se mantenga estable en el tiempo por eso la paciencia en ventilación mecánica es supremamente importante en particular en distrés respiratorio y reducir la energía aplicada al pulmón es decir reducir el trauma generado por esa carga de energía aplicada al pulmón es decir el martillito entonces recordemos los conceptos de estos tipos de ventilación que nos decían los autores en paciente adulto uno es la ventilación de protección pulmonar pues la conocemos todos muy bien básicamente es utilizar volúmenes corrientes bajos 6 cc por kilogramo de peso predicho una presión plató o meseta menor a 30 y una PIP apropiada esos eran como los conceptos clásicos y aquí metían la hipercapnia permisiva que como vamos a ver en obstetricia no podemos valer la hipercapnia permisiva con feto inútero el concepto de ventilación personalizada que definitivamente aparenta ser mejor es un volumen corriente de 4 a 6 por kilo una plató por debajo de 27 y un PIP óptimo individualizado bastante prudente más bien menor de 10 y solamente en pacientes reclutables que sean respondedores podría considerar la titulación de PIP y el otro concepto que es muy importante integrar es la ventilación alveolar segura y la ventilación alveolar segura integra estrategias de prevención de ergotrauma como es mantener una driving pressure por debajo de 13 una potencia mecánica por debajo de 13 a 15 joules por minuto el prono o los cambios de posición para reducir esa heterogeneidad alveolar tratar de utilizar la menor frecuencia respiratoria posible para evitar ese impacto muy seguido en el pulmón con el martillito reducir el flujo y unas FIO2 la más baja posible para mantener mi meta de saturación sin embargo esto lo podríamos aplicar a la gestante pero con normocabnia entonces obviamente la invitación es a que tengan un capnógrafo para estas pacientes puede ser por capnografía volumétrica o no pero sobre todo tener un capnógrafo y estar realmente midiendo de manera dinámica el CO2 y el otro punto es que el PIP solamente serán casos muy seleccionados y cuidando mucho el retorno venoso si yo tengo una paciente en pronación y tengo el abdomen lo más colgante posible no va a ser fenómeno de compresión aborto-caba si el útero de todas maneras está sobre la cama y la paciente está boca abajo sobre la cama en segundo trimestre si genera algo de compresión entonces lo que uno recomienda es poner muchas almohaditas o una espuma con un huequito en el abdomen para que si vamos a pronarla el útero quede colgante y no genere compresión aborto-caba porque el retorno venoso de la paciente si está muy afectado y el otro punto es que si yo voy a titular PIP en esa posición en prono con útero colgante le va súper bien y puedo de verdad titular PIP pero en paciente en supino no porque me va a comprometer la circulación derecha y va a generar mayor fenómeno hemoina por otra parte recordamos que Marini nos había dicho utilice la ventilación más segura posible y él nos decía el futuro de la ventilación segura es evitar esa exposición excesiva a la energía junto con las respiraciones muy repetidas que fomentan una tensión excesiva al tejido entonces él dice reduzca la energía y eso lo hace limitando la presión de conducción el caudal de flujo una PIP mucho más prudente y evite la telectasia y evite el desreclutamiento y evite la excesiva frecuencia respiratoria porque recuerden que yo puedo golpear con un martillo muy duro 20 veces, 25 veces y eso es malo para el alveolo y si golpeo más suave y menos veces por minuto pues el impacto repetitivo de la carga de energía aplicada al pulmón va a ser menor por eso como vamos a ver ahorita en la ecuación fisiológica del mechanical power la frecuencia respiratoria multiplica tres veces durante la ecuación porque la frecuencia respiratoria que yo ponga sí puede generar un mayor daño alveolar y por otra parte buscar reducir la heterogeneidad mecánica por la posición prona y utilizar el FIO2 más bajo que yo necesite pero resulta que definitivamente todo va enfocado a utilizar estrategias individualizadas y personalizadas de manejo buscando estabilidad alveolar parámetros más fisiológicos y que pues digamos que cuando uno está en revista y su equipo de salud como grupo busque activamente reducir el bilio o sea eso sí es, se vuelve algo muy importante entonces Marini perdón, este es Pelosi propone las estrategias de ventilación personalizada uno es como ser racional y tratar de monitorizar los parámetros fisiológicos de lo que uno está haciendo idealmente volúmenes corrientes bajos cuatro a seis por kilo aquí en embarazadas esto sí va a ser muy difícil de lograr a menos que yo tenga una medición estricta de CO2 y ella me esté tolerando y como ellas fisiológicamente tienen un CO2 más bajito si lo tolera, bien utilizar driving y pressure y presión plateau buscando una driving por debajo de 13 centímetros de agua y una plateau por debajo de 27 si tengo opciones de medir presión trasplumonar pues maravilloso el poder mecánico definitivamente es una variable que nos mide ergotrauma porque las dos ecuaciones de poder mecánico que hay nos permite entonces incluir estrategias que nos hablan y nos miden ergotrauma el reclutamiento solamente en pacientes reclutables y ya no se hacen maniobras de reclutamiento sino estrategias pausaditas, calmaditas de ganar alveolos que son potencialmente reclutables ya no se hacen esas maniobras de reclutamiento y menos en maternas porque esto puede llevarlas al choque, al paro y al colapso hemodinámico medir pues todo lo que uno puede medir en gasometría porque nos casamos con la PAFI y el CO2 y resulta que uno puede medir espacio muerto la diferencia alveolo arterial entre el radio ventilatorio entre otras cosas las imágenes ya vamos a ver que la radiación no es insegura en embarazo que es importante proteger por supuesto el embarazo donde podamos pero que primero está la mamá y todas las estrategias de fenotipos que se están hablando ahorita en ventilación de precisión pero entonces resulta que la driving pressure es la medida más barata y más rentable y más fácil de aprender por los equipos de cuidado intensivo para reducción y medición del ergotrauma y de reducir esa lesión pulmonar ¿por qué la driving pressure es tan importante? lo primero es que ya se sabe que la lesión pulmonar tiene que ver con la excesiva frecuencia respiratoria con el excesivo flujo impuesto por las tres fuerzas que hablamos stress, strain y stretch y por la sobredistensión alveolar entonces algo integrado que me mida todo esto como es el mechanical power pues obviamente sirve pero la driving pressure que es mucho más sencilla realmente si nos predice mortalidad ¿y esto de dónde viene? todos conocemos esta publicación de Amato en el 2015 él ya había hablado de driving pressure desde 10 años antes pero básicamente lo que ellos demostraron es que en distrés respiratorio medir la driving pressure era bien importante y los pacientes que tenían la driving pressure más bajita por debajo de 15 se morían menos y los que la tenían más alta se morían más y adicional ellos encontraron que una desviación estándar de la driving pressure que son 7 centímetros de agua aumentaba 1.5 veces la probabilidad de morirse entonces ellos encontraron que la driving pressure era predictor de mortalidad y encontró al mismo tiempo que otras estrategias que hacemos como volumen corriente y bajo como titulación de PIB solo sirve si están anclados a una estrategia primaria de tener el driving pressure más bajo y entonces la razón por la que la driving pressure cambia digamos la manera en que vemos la mecánica de la ventilación es porque es un índice que se relaciona con sobrevida mejor que el aplató mejor que el volumen corriente entre otras adicional a eso es porque la driving pressure representa el volumen o el pedacito de pulmón sano entonces cuando yo tengo un pulmón que está heterogéneamente enfermo y mi driving pressure está normal es porque el pulmón está más sano que enfermo pero en distrés respiratorio conforme aumenta la driving pressure yo tengo que imaginarme que ese pulmón está más enfermo y que tengo menos pulmón aireado tengo menos baby lung y voy a tener entonces menos pulmón funcional entonces el aumento en la driving pressure implica que ese pulmón está más duro más rígido lleno de algo lleno de líquidos lleno de fluidos y que ese pulmón necesita un tratamiento más gentil entonces la mejor manera proxy de medir la driving pressure o presión de conducción alveolar es restar la presión plató menos la pip lo que hacemos entonces es en un modo asisto control controlado por volumen hacerle una pausa inspiratoria al paciente o a la paciente y esa plató que me dé le resto el pip porque básicamente lo que yo voy a tener es que si mi paciente tiene por ejemplo una plató de 20 se me dañó el esferito aquí vamos a ponerle el esferito tengo una plató de 20 cierto y una pip de 8 esa driving pressure está en 12 estaría pues normal cierto ay creo que me salí de acá de la paginita estaría pues normal estaría en 12 menor a 13 menor a 15 es como lo ideal pero si mi paciente tiene por ejemplo una plató de 32 y tengo ese mismo pip de 8 pues entonces yo voy a tener una driving pressure muchísimo más alta y voy a tener mayor lesión pulmonar y actualmente es considerado el mejor predictor de Billy y es mediador de mortalidad porque me expresa esa presión de conducción al violar la relación entre el volumen corriente y la distensibilidad del sistema por tanto a más alta driving pressure me imagino un pulmón más duro con menos distensibilidad con más elastancia y un paciente más enfermo de tal manera que la driving pressure me va a representar mortalidad porque representa estrés pulmonar y representa Billy y ya se sabe que si yo tengo una driving pressure más alta debo imaginarme una distensibilidad baja unas menores áreas de pulmón sano o de pulmón aireado unas menores áreas de baby long o pulmón de bebé y un aumento en la mortalidad porque nos habla de un pulmón rígido de un pulmón más duro entonces en particular en distrés respiratorio uno sabe que el pulmón debería ser así como un algodoncito de dulce que tenga formita pero que deje pasar el aire muy bien y que cada capilar rosadito pues esté de buen tamaño esta sería como la mejor representación de un pulmón sano entonces en un pulmón sano yo encontraría una buena distensibilidad una elastancia bajita netamente para el retroceso elástico del pulmón y una driving pressure bajita ¿cierto? eso es lo que yo me imaginaría cuando empieza a ver la enfermedad pulmonar y empieza a ver esas capitas porque todas las enfermedades neumonía SDR-A las que sean van a tener capitas en el pulmón como un postre de capas entonces yo voy a encontrar que cuando empieza a ver ese daño en el pulmón vamos a tener menos distensibilidad más elastancia y una driving pressure que se empieza a subir pero como hay esas capitas él o la paciente se beneficia de los cambios posicionales para que esta zona sólida acá quede boca abajo aquí yo pensaría que estas esponjitas ya está en prono y está tratando de mejorar lo acabo de poner en prono y venía de estar boca arriba y después viene ya un pulmón mucho más duro que además estos pulmones absorben muchísimo los líquidos se vuelven tienen edema inflamatorio más edema por aumento de la permeabilidad aquí la driving pressure empieza a subir y acá tendré el pulmón piedra pomes donde tendré casi nada de distensibilidad una elastancia muy alta recuerden que elastancia es uno sobre distensibilidad y una driving pressure súper alta cierto entonces yo veo un pulmón más rígido y más duro y recuerden que por acá todavía puedo hacer estas estrategias tan buenas de pronación y que ya llega un momento en que el paciente pues va a tener una mortalidad disparada por esto entonces conociendo que la driving pressure es tan importante pues hay que monitorizarla y cómo la debemos monitorizar en nuestra hojita sencilla que tenemos de 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 monitorear del paciente ahí debemos poner todos los parámetros y uno debe poner volumen corriente la FIO2 todo lo que está teniendo la relación inspiración expiración y ahí debe poner la plato y al lado la columna de pip y al lado la columna de driving pressure para que sea muy fácil y a ojo que yo vea tiene una pip de 30 una un pip de 10 tiene una driving pressure de 20 qué vamos a hacer entonces lo primero es monitorizarla anotarla tenerle muy clara y seguimiento obviamente hay ventiladores que ya nos dan la driving pressure dinámica y qué más puedo hacer si mi driving pressure se sube en un paciente adulto normalmente lo que haríamos es reducir el volumen corriente porque esto mejora la driving pressure aumentar o titular el pip porque esto es una resta si yo subo el pip pues me baja la presión plató meseta el prono ayuda a reducir la driving pressure reducir la frecuencia respiratoria sirve y cambiar de modo ventilatorio algún modo tipo bilevel APRB ahorita hay estudios en distrés súper lindos con APRB nuevamente entonces hay hartas cosas que yo puedo hacer y la perla más importante que es un balance hídrico neutro o negativo entonces uno dice bueno y a la paciente obstétrica que sube la driving pressure ¿qué le hago? lo primero es que no hay estudios muy grandes de monitorización de driving pressure en obstetricia pero sí los estudios han mostrado que si la desembarazo le mejora un poquito la PAFI pero no me cambia estos parámetros o sea que desembarazarla de urgencia pues nos ayuda en algunos momentos pero no tiene que ser mandatorio porque a veces la paciente está muy inestable para ser desembarazada y ventilatoriamente hay que tratarla de llevar a su mejor punto para poderla desembarazar o muchas veces la paciente puede salir incluso del evento de falla ventilatoria con bebé inútero entonces uno es medir la driving pressure y dos ver la tendencia porque no hay un estudio que nos diga contundente en paciente embarazada la driving pressure debe ser menos de 13 como en cualquier adulto o menos de 15 o aguantamos 16 no hay un estudio porque además la embarazada cambia cada semana y la embarazada cambia acuerdo a peso a edema a la causa que la llevó a la ventilación mecánica pero sí podemos ver la tendencia si yo empiezo con una driving pressure como de sentir que se empieza a subir algo está pasando en ese pulmón o está haciendo un distrés respiratorio o necesita que le saque líquidos porque acuérdense que los líquidos generan mayor problema pulmonar y una driving pressure aumenta ahora con respecto a la potencia mecánica todos conocemos que la potencia mecánica es ahora una de las estrategias para medir Vili o Vali y que básicamente cuando Tonetti y Gattinoni empezaron a hablar de mechanical power empezaron a ver que cuando un pulmón está sobredistendido o cuando está colapsado vamos a tener unidades bajo sobredistensión bajo estrés que ese estrés puede ser severo intermedio o alto de acuerdo a la ubicación del alveolo y que el poder mecánico era una manera representativa de la carga de energía aplicada al pulmón y habíamos dicho que el martillito era una fuerza una carga y una energía repetitiva en una unidad pulmonar que tenía una enfermedad heterogénea entonces lo que hace la propuesta del poder mecánico o de la potencia mecánica es que se unen miren todos estos superpoderosos hablar de que queremos medir la carga de energía y la relación entre volumen corriente presiones y flujo por unidad de tiempo entonces lo que dice básicamente la definición fisiológica del mechanical power es como la lesión pulmonar está dada por estas cosas uno la frecuencia respiratoria si yo golpeo 50 veces ese pulmón bueno 50 nadie va a ventilar 50 veces pero si yo lo golpeo 25 veces por minuto pues le está haciendo más daño que si lo golpeo 18 cierto recuerden que nosotros respiramos 12 o 16 o 18 en ejercicio o en una de estas charlas dos la magnitud del flujo el flujo debe ser desacelerante y gentil con el pulmón el grado de deformación o strain el elongamiento o stretch y la tensión o estrés y la sobredistensión al violar en una unidad de tiempo entonces el poder mecánico lo que quiere medir es estas cosas que generan esa lesión pulmonar y miren que fisiológicamente lo que ellos proponen es multiplicar cada componente de la ecuación del movimiento por el delta de volumen y la frecuencia respiratoria y esto es ya vamos a hablar un poquito más de poder mecánico pero es digamos una manera de ver o pensar en ergotrauma y existe la fórmula fisiológica y dos fórmulas acortadas que podríamos utilizar en nuestras unidades ahora esta publicación de CHEST que es súper bonita porque además es colombiana y argentina la publicación del doctor Vázquez es un estudio multicéntrico en COVID-19 en 21 unidades de cuidado intensivo lograron reclutar 91 mujeres obstétricas tanto en embarazo como en puerperio que recibieron algún tipo de soporte ventilatorio 69% de ellas habían tenido bebé y miraron la mecánica respiratoria y ellos encontraron que realmente se comportaban de manera muy parecida a las pacientes ventiladas en COVID-19 y que tener el parto tener el bebé no cambiaba los parámetros ni la mecánica ventilatoria excepto la PAF y ya vamos a ver el de la Pinsky que es este el de la Pinsky publicado ahorita en CHES 2023 encontró que de pacientes sobrevivientes a enfermedad crítica bajo ventilación mecánica parte del éxito de esas sobrevivientes es tener platos bajas por debajo de 30 centímetros de agua lograr mantener diving pressure por debajo de 14 mostraron básicamente que la PAF si aumentó y pasó de SDRA el SDRA se mantuvo en moderado pero que mejoró la PAF y por encima de 150 de menos de 150 a más de 150 a las 24 horas del parto pero no afectó la mecánica ventilatoria ni la compliance estética ni la driving pressure y que 17% de las mujeres se murieron y 15% de los bebecitos se murieron entonces de todas maneras y miren en estos escenarios en Canadá y en sitios pues obviamente muy preparados entonces que vamos viendo hasta ahora que reconociendo el concepto de Billy y Valley uno debe promover los alvéolos estables entonces si yo me imagino que los alvéolos algunos están colapsados y otros están sobredistendidos cuando un globito de fiesta yo lo inflo y tiene una inflación pues una sobredistensión súbita estoy generando de pasar de acá a acá muchísimo trauma y ese trauma es atelectrauma porque estaba atelectaseado y esa reapertura pues le genera muchísimo daño y por otra parte voy a tener un estrés llamado strain que es la deformación y aparte de eso aquí dentro del alvéolo va a haber estrés interno que es la tensión o sea la fuerza sobre área la fuerza que es el aire sobre el área circular de ese alvéolo voy a tener stretch que es el sobreestiramiento o sea voy a tener los tres tipos de lesión de los que hablamos strain, stretch y estrés y al mismo tiempo si muchos globitos están así sobreinflados estos que estén aquí cerquita van a tener mayor presión y van a tener ese estrés externo entonces el problema es no generar estos fenómenos de reapertura lo que yo necesito son alvéolos estables alvéolos entonces que estén en expiración un poquito abiertos acá en expiración que en expiración se cierran un poquito y nuevamente se vuelven a perdón a abrir entonces en inspiración se abren en expiración se cierran pero que van a manejar un tamañito como muy parecido eso es lo que lo que queríamos como mostrar por otra parte este martillito que es el ventilador tiene un impacto en el número de veces que yo use el martillito y es la frecuencia respiratoria y ya se reconoce el impacto repetitivo de la energía aplicada al pulmón por unidad de tiempo entonces si yo ventilo 12 veces o ventilo 14 veces o ventilo 18 veces lo tolerará mejor el pulmón que si ventilo 25 veces por minuto a pesar de que muchos estudios de estrés de grupos grandes fueron hechos con frecuencias respiratorias de 30 pero si lo vemos desde este concepto fisiológico yo puedo tener mucho ergotrauma porque voy a tener recuerden siempre un pulmón muy heterogéneo y ese pulmón heterogéneo yo lo superabro luego se cierra luego se superabre luego se cierra luego se superabre pues esto va a generar un cambio de volumen y un alveolo inestable en cambio si yo utilizo estas estrategias de reducción de ergotrauma el alveolo va a estar todos abiertos de manera muy parecida o con potencial reclutable cuando inspiro cuando meto digamos el aire en inspiración se abre un poquito y luego vuelve a estar digamos de un tamaño muy fisiológico como de un tamaño no tan variable pero el problema es que la materna nos da un reto adicional porque tiene riesgo con la hipercambia y por eso de manera fisiológica si a una embarazada ustedes le miran la frecuencia respiratoria lo normal es que tenga 20 mientras que ponen a un viejito y va a tener 12 13 y ponen a un adulto deportista y tiene 12 en cambio la materna siempre tiene 20 o por eso es que por ejemplo el quick soft ha modificado obstetricia el parámetro es por encima de 22 para hablar de polibnea entonces resulta que la materna si podemos manejar frecuencias respiratorias de 20 22 estaría pues digamos que normal y con feto inútero no podemos tolerar la hipercambia por eso tenemos que tener capnografía y además si la paciente hace distrés respiratoria pues eso se vuelve un reto adicional entonces en la falla respiratoria aguda con la paciente obstétrica una cosa fundamental es que siempre hay que descartar la sobrecarga de volumen hace muchos años a todas las preclamces se les ponía muchísimo líquido porque eran una fuga capilar y pensaban que era de pronto como el dengue que se le pone mucho líquido porque tienen poco líquido intravascular y mucho intersticial y resulta que esto lo que ha generado es mucho mito y mucho daño relacionado con el exceso de volumen o una paciente que llegó a la UCI por sepsis obstétrica o por hemorragia siempre le pusieron un montón de volumen transfusión entre otras cosas entonces todo paciente con falla respiratoria lo primero que hay que descartar es sobrecarga de volumen y hay que recordar que uno puede hacer falla ventilatoria por causas obstétricas y por causas no obstétricas las causas obstétricas son toda la emergencia obstétrica hemorragia infección hipertensión el hígado graso agudo del embarazo la miocardiopatía periparto la neumonitis química o aspirativa el edema pulmonar inducido por medicamentos y todo lo que es la sepsis obstétrica por aborto endometritis etcétera y por causa no obstétrica absolutamente todo asma tromboembolismo venoso sepsis desórdenes neuromusculares etcétera neumonía normal y al mismo tiempo yo tengo que conocer que hay unas causas de distrés respiratorio o sea de SDRA directas y modificadas por embarazo pero también tengo una gran cantidad de cosas que me producen edema pulmonar y que la posibilidad de que una materna haga edema pulmonar es 20 veces más alta que cualquier paciente no obstétrico y aparte de eso recuerden que no tolera la falla ventilatoria por eso hay que tomar decisiones más rápidas y también esta razón por la que hacen SDRA es una tormenta que es lo que ahorita conocemos como el vórtex del dili en los artículos pues de los últimos años se habla mucho del vórtex del dili de la expansión de esa lesión pulmonar porque es como si fuera un torbellino que va expandiendo y destruyendo por todas partes generando como una oleada amplificadora de estrés pulmonar ya no nos alcanzaría el tiempo pues para hablar de este concepto del vórtex dili pero si se ha visto que uno debe considerar esta temática porque una paciente que empieza mal no va a mejorar tan rápido estas pacientes empeoran lo mismo que en los adultos que empiezan a hacer el estrés pulmonar porque se propaga de manera heterogénea en el pulmón el otro punto es que cada vez se mira con más cuidado la necesidad de reducir la heterogeneidad pulmonar porque estamos ventilando un pulmón que tiene alveolos de muchos tamaños entonces uno volviendo al símil de los globitos de fiesta uno está ventilando un pulmón que tiene unos alveolos sobredistendidos otros colapsados y atelectásicos y no hay manera en que yo mejore a través de un solo tubo esta heterogeneidad y es ahí donde la pronación aparece como una estrategia para reducir el ergotrauma reducir el bili o el bali porque reduce la heterogeneidad de un pulmón ventilado entonces en pacientes con pulmón muy enfermo yo lo que quiero es modificar la posición de estos fluidos para mejorar la presión superimpuesta entonces si yo tengo un paciente en supino o una paciente en supino vamos a tener entonces unas zonas del tejido distintas unas zonas acá completamente colapsadas y sólidas unas zonas acá que están ya menos colapsaditas y unas zonas acá de tejido bueno o tejido aireado o tejido inflado o tejido de bebé lo que se llama el baby lung cierto pero yo sé que cuando estoy en supino la presión superimpuesta viene desde el tórax hacia atrás hacia la cama porque la presión superimpuesta siempre viene hacia el piso porque es un efecto gravitacional entonces cuando yo prono obtengo una cantidad de cosas y es que estos fluidos se van a reacomodar al revés cierto va a haber una ventilación más homogénea mejora la relación ventilación perfusión cambia la presión transpulmonar cambia la dirección de esta presión superimpuesta y los fluidos también se distribuyen mejor generando una posibilidad de que el pulmón esté más homogéneo y además mejora los gases baja la CO2 baja la presión plató mejora un poco la circulación pulmonar y la interacción corazón pulmón y mejora la función del ventrículo derecho sin embargo es difícil pronar en escenarios como el embolismo pulmonar por ejemplo porque hay riesgo de que esos trombos migren o empeoren ahora ya sabemos pues el concepto de ser respondedor o no respondedor al prono uno puede ser oxígeno respondedor o CO2 respondedor las personas oxígeno respondedoras es que aumentaron 20% su PAFI o que aumentaron 20 milímetros de mercurio la PAFI con respecto a la inicial y los CO2 respondedores son aquellos que logran disminución de la presión de CO2 de al menos un milímetro de mercurio y esto puede ser muy valioso en distrés respiratorio el otro punto es siempre evitar esos fenómenos de desreclutamiento o de pérdida del volumen alveolar sino más bien tratar de mantener unos alveolos reclutaditos muy parejitos sin hacer maniobras excesivas como se hacían antiguamente aparece el concepto pues del PIB que ya ustedes lo conocen muy bien pero lo que queremos con el PIB es evitar el colapso alveolar proteger la capacidad residual funcional reducir el atelectrauma porque yo tengo alveolos todo el tiempo abierticos que no se me colapsan del todo por esa presión positiva al final de la aspiración se mantienen así abiertitos y al tener ese al estar abiertos yo los ventilo gentilmente como dice Gattinoni gentil con el pulmón entonces voy a evitar que se colapsen evito el atelectrauma y por tanto evito el daño por reapertura y deformación que sería el strain cíclico o strain dinámico entonces sabemos que el PIB mejora muchísimas cosas da mayor estabilidad en el intercambio gaseoso pero el PIB debe ser suave prudente no tan alto porque lo que queremos es sostenibilidad en el tiempo de esas unidades alveolares abiertas pero resulta que el PIB tiene dos lados de una misma moneda y que es lo siguiente cuando yo tengo una PIB apropiada individualizada óptima para ese paciente porque acuérdense que cada paciente necesita una PIB individualizada yo lo que voy a tener es que cuando el alveolo está cerradito en expiración va a estar en este tamaño y cuando lo abro en inspiración va a estar en este tamaño y su relación con el capilar va a ser muy buena porque permite que haya intercambio gaseoso cuando yo pongo una PIB excesiva el alveolo va a estar todo el tiempo muy abierto y luego lo sobredistiendo en inspiración va a colapsar los capilares acá y los eritrocitos que venían acá pues no pueden pasar entonces el PIB hay que usarlo con precaución porque yo necesito optimizar la relación ventilación-perfusión quiero reducir el shunt pero no puedo aumentar el espacio muerto porque si te pongo mucho PIB voy a generar unos capilares colapsados entonces se me aumenta el espacio muerto y recuerden que el exceso de PIB también condiciona un pulmoncito mucho más cerrado creo que se me ha caído la pila un pulmoncito mucho más cerrado y ese pulmón cerrado va a generar entonces un colapso ay perdón discúlpenme que es que me avisó que se me va a evitar acabar la pila y yo lo tenía acá pero sin conectar perdón dos segundos perdón lo peor es que me vine traje el cargador y no lo había conectado bueno entonces el problema de la PIB excesiva es que a nivel microvascular me colapso y entonces aumento el espacio muerto y el otro problema es que distiendo demasiado el pulmón y el mediastino se va a colapsar y va a generar un pulmón perdón un corazón mucho más como espichadito y esto va a generar un mayor riesgo de colapso ventilatorio y la materna en particular cuando yo le titulo a la PIB va a generar una reducción donde el retorno venoso va a empeorar la compresión generada por la aorta y la cava y va a generar más riesgo de colapso hemodinámico entonces si yo voy a ponerle PIB a una materna tengo uno que garantizar que esté normovolémica y tener una estrategia cuantitativa de ver que esté normovolémica lo segundo que tengo que tener es vasopresor si lo voy a necesitar y lo otro es las estrategias de titulación de PIB muy prudentes y muy despacito y ninguna maniobra de reclutamiento en obstetricia recordemos además que el concepto ahorita es de ser respondedor a estos ajustes ventilatorios o de ser potencialmente reclutable que existen técnicas para saber si un paciente es o no es potencialmente reclutable y que hablamos es de estrategias de reclutamiento sostenibles en el tiempo y no de maniobras de reclutamiento que son muy súbitas y que luego igual el pulmón se va a desreclutar por otra parte se sabe que las personas que tienen mayor potencial de reclutamiento están más graves y están más enfermos uno de los problemas en la titulación de PIB en obstetricia es que el mejor PIB depende de volúmenes corrientes muy bajos entonces los estudios esta carta que está en Critical Care yo creo que es de los mejores artículos que yo he leído es de Macnow en 2018 dicen que para poder uno elegir el PIB apropiado para un paciente esto está hecho en adultos ahí no hay maternas uno debería tener el volumen corriente más bajo posible para encontrar el lugar donde tenga el menor índice de estrés y el punto de máxima distensibilidad y es por eso que la titulación de PIB basada en distensibilidad parece ser fisiológicamente la mejor y más si yo le sumo la Driving Pressure entonces si yo busco el PIB para un paciente individual donde tenga la más baja Driving Pressure el mayor punto de distensibilidad y tenga el mejor punto de estrés depende de qué volumen corriente le puse al paciente por ejemplo si yo tengo un volumen corriente de 8 como este paciente azulito que está acá el punto de máxima distensibilidad lo va a tener acá con un PIB como de esto es 8 esto es 9 8 y 9 va a ser su punto de máxima distensibilidad o sea tolera relativamente poco PIB por el volumen corriente más alto y su índice de estrés también es más bajo para lograrlo conseguir y lo mismo pasaría con la Driving Pressure si yo tengo un volumen corriente más altico mi punto de mínima Driving Pressure también depende del volumen corriente a más volumen corriente pues voy a tener un punto digamos de Driving Pressure no tan bueno en cambio cuando yo utilizo volúmenes corrientes bajos y ultra bajos como 4 por kilo o 6 por kilo en los volúmenes ultra bajos vamos a ver que mi punto de máxima distensibilidad es con un PIB de 12 o de 14 si tolero más PIB cuando uso volúmenes ultra bajos y al mismo tiempo voy a tener el mejor punto de índice de estrés bajo y también voy a tener la más baja Driving Pressure con un PIB por ejemplo de 14 voy a tener la Driving Pressure más baja acá en estos pacientes que tienen volúmenes ultra bajos y el problema es que como la literatura nos muestra que esto suele ser la mejor manera de titular PIB en un adulto con la materna no se puede porque los volúmenes ultra bajos en obstetricia tienen la dificultad de la modulación del CO2 de que el feto no tolera el CO2 y de que la paciente tiene un potencial de desreclutamiento importante entonces no hay ahorita como una guía sobre los volúmenes ultra bajos en obstetricia los estudios con membranas removedoras de CO2 también son complejos ya vamos a ver algo de la cánula de alto flujo entonces por ahora se propone que la materna esté a más de 6 por kilo puede ser 7 por kilo 7.5 por kilo podría si está con feto y núcleo ya se sabe que la titulación de PIB puede reducir digamos o busca reducir la driving pressure en SRA siempre y cuando se guíe por distensibilidad entonces uno debería es buscar en esa paciente obstétrica al momento de mejor distensibilidad y si vamos a titular PIB toca con mucha precaución y ojalá podamos incluir algunas estrategias de detección de fenotipo de ventilación de precisión siempre en la materna al igual que en otros adultos personalizar e individualizar y ver si son respondedores o no a los diferentes cambios que se están haciendo a nivel ventilatorio bueno sin alargar realmente después del poder mecánico o de la potencia mecánica esa ecuación de potencia mecánica se está separando en otro tipo de ecuaciones más pequeñas como la potencia elástica sola y el poder intracíclico solo y vemos que el poder intracíclico parece ser el poder intraciclo parece ser como una medición del poder mecánico no en un minuto sino en cada ciclo respiratorio y que esto va a determinar de una manera superior esa frecuencia y esa deformación cíclica a la que se somete el alveolo en solo un ciclito respiratorio lo interesante de este poder intraciclo es que parece ser un muy buen predictor de el daño alveolar y resulta que algunos estudios han mostrado que el modo controlado por presión podría ser generador de un más alto poder intraciclo y podría ser generador de bili con respecto al asisto control por volumen entonces miren que el asisto control por volumen sigue siendo líder en la ventilación de estos pacientes adultos y podría ser muy interesante para la paciente obstétrica seguir prefiriendo asisto control por volumen y otras estrategias como epilevel y APRB que le permiten hacer ventilaciones espontáneas en tiempo alto y en tiempo bajo y vemos que entonces este mechanical power se está subdividiendo además en potencia mecánica grande en potencia elástica y en potencia de conducción y en potencia intraciclo o sea que estamos aún lejos de conocer todo lo que viene en fisiología respiratoria existen aplicaciones móviles con inteligencia artificial para mejorar esta medición de ergotrauma y hay unas apps que están ayudando a tratar de calcular este ergotrauma de una manera más fisiológica por último uno de los estudios más grandes que ha habido en pacientes críticas ventiladas fue una parte del intercovid el intercovid fue un estudio multinacional temprano que se inició para ver morbilidad y mortalidad en paciente con covid pero se encontró que tener covid aumentaba la mortalidad materna en 22 veces y aumentaba en 5 veces la necesidad de ser admitido a UCI además de que aumentaba una gran cantidad de cosas el problema del intercovid es que terminó con el covid y muchos sobreventes a covid que tienen secuelas de fibrosis pulmonar estamos viéndolos ahorita en esta etapa del post covid viendo que son más retadores y más difíciles de ventilar y yo no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ventilar alguna embarazada o puérpera con antecedente de covid son unos pulmones mucho más rígidos y mucho más difíciles de manejar por último esta meta de oxígeno al 95% que nos propone la literatura pues es difícil porque a veces no es realista en particular los que vivimos en altura ni confío desde el 100% a veces logramos esa saturación en una paciente con una condición pulmonar pero lo más importante no es solo pensar en la saturación sino ver la causa de que esa materna requiera oxígeno el tiempo probable de la terapia las comorbilidades si es algo agudo sobre una enfermedad crónica utilizar la PAFI pero también nos sirve mucho la SAFI y cuando utilicemos ventilación mecánica hay que acompañarla en las mediciones fisiológicas como Schott espacio muerto y la diferencia alveolo arterial la terapia alto flujo nos encanta en obstetricia maravillosa de verdad reduce espacio muerto mejora oxigenación aclara un poquito el CO2 mejora la fatiga y la falla ventilatoria se evitan intubaciones pues la evidencia es maravillosa y nos sigue gustando porque es más confortable que la no invasiva mejora la función mucosiliar mejora las secreciones y al igual que en el adulto debemos monitorizarla con el ROX y con el ROX Hair Rate en la ventilación no invasiva definitivamente si la podemos usar en embarazo lo que pasa es que hay que conocer el riesgo de aspiración y siempre hay que medir la eficacia de la terapia y el riesgo de fracaso con alguna estrategia cuantitativa que para ventilación no invasiva se recomienda el puntaje de HACOR como predictor de fracaso de la ventilación no invasiva y si el HACOR predice fracaso hay que intubarla tempranamente definitivamente sigue siendo la mejor opción para pacientes con edema pulmonar y sobrecarga de volumen sobre todo acompañado de diurético de opioides y de algún vasodilatador como nitroglicerina entre otras opciones pero hay que tener cuidado con la broncoaspiración porque el estómago se llena de aire y recuerden que la manera la materna no controla el reflujo por eso hay tantamesis en todos los trimestres y en estas pacientes con no invasiva hay que dejarlas sin vía oral y lo ideal es que tengan una sonda nasogástrica de NAGE para evitar pues que el abdomen se llene lo que pasa es que es difícil lograr que la interfase no fugue cuando tiene uno una sonda nasogástrica ahorita ya hay unos dispositivos que va a la sonda junto con la interfase de ventilación en ventilación mecánica invasiva pues las conclusiones o lo más importante es reconocer que es un reto que mayor número de mujeres requerirán ventilación mecánica invasiva porque las estamos detectando graves más a tiempo y estamos trabajando mucho en emergencia obstétrica y en detección de las pacientes que están muy graves se mantienen los mismos principios de SREA que en el adulto pero hay que tener estos cambios fisiológicos y mecánicos claros el otro punto es que cualquier tratamiento fármaco o imagen que yo necesite se justifica en una materna crítica y que al igual que otros adultos reducir el ergotrauma y buscar unos alveolos estables son los objetivos primordiales entonces uno diría bueno ¿cómo haríamos esta ventilación de protección pulmonar en embarazo? 6 a 7 cc de kilogramo de peso predicho hasta 7.5 es prudente una plató si está en tercer trimestre buscar este 27 del doctor Pelosi es casi imposible entonces entre 30 máximo 35 si está con gemelar o en tercer trimestre normocambia siempre el PIB tiene el mismo beneficio pero pues digamos que uno es prudente 6, 8, 10 en estas pacientes por encima de 12 genera mucho compromiso homodinámico y las mismas medidas de ergotrauma que serían una driving pressure de 13 o 14 y un poder mecánico de 13 a 15 joules minutos si lo puedo medir siempre siempre uso racional o restrictivo de fluidos siempre tromboprofilaxis a menos que me toque desembarazarla en las próximas 6 horas o esté sangrando tengo una contraindicación absoluta protección gástrica si toca porque tienen mucho riesgo por digamos todos los fenómenos fisiológicos que generan acidificación mayor del estómago los cuidados de piel generar estrategias activas para prevención de neumonía adquirida en el ventilador y la nutrición enteral temprana al igual que en otro adulto y hay reportes de casos exitosos con paciente ventilada sentada si la puedo pronar si se puede pronar en primer trimestre y en segundo trimestre de manera convencional pero si tiene ya más barriguita pues igual si el útero queda sobre el colchón pues va a generar compresión retrógrada entonces almohaditas alrededor para que el abdomen y el útero quede colgando un poco es lo ideal las consideraciones fetales pues realmente maduración pulmonar con beta metasona 12 miligramos intramusculares por dos días solamente son dos dosis cuando yo piense que la voy a desembarazar en esa semana solo sirve si la voy a desembarazar en esa semana debemos estar evaluando el bienestar fetal monitoreo perfil biofísico ecografía y recordar que toda paciente con una condición que la lleve a estar intubada tiene alto riesgo óvito vital de restricción de crecimiento intrauterino y hay condiciones que promueven la trombosis de la circulación fetoplacentaria pero si la vamos a desembarazar tiene que ser en una condición estable no es recién la intubo que está desaturada y está súper inestable someterla a una anestesia general para este cambio hemodinámico que es el feto porque acuérdense que uno saca el feto e inmediatamente hay una autotransfusión de más de 500 mililitros y hay un riesgo muy alto de descompensación cardiovascular entonces estabilizarla un poquito y ahí sí pensar en desembarazarla si hay indicación no siempre hay indicación ni afán de desembarazarlas por último la radiación la placa de tórax es seguro el tag de tórax es seguro el angiotag de tórax son seguros uno necesitaría de 5 a 10 rats para teratogenicidad y para oncogenicidad de 2 a 5 rats pero hay que cubrir el abdomen proteger al feto y minimizar la exposición en primer trimestre y por último el World Journal de Critical Care 2015 nos dice las maternas de acuerdo al Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología siempre se va a buscar el beneficio a la madre en el escenario crítico usted utilice los fármacos que necesite la paciente a menos que existe una alternativa segura digamos que si yo la puedo anticoagular con enoxaparina pues no la voy a poner warfarina estando embarazada a menos que tenga una válvula mecánica mitral si yo puedo ofrecerle un antibiótico que no es teratogénico pues no le voy a poner norfloxacina tetraciclina que puede ser lesivo para el bebé pero si mi única opción es ponerle un medicamento que tiene algún riesgo de toxicidad no importa se lo ponemos sedarlas la mayoría de los medicamentos pasan por la placenta el Propofol es muy seguro pero hay que intubar al bebé porque tiene efectos sedantes en el neonato y hace depresión respiratoria el midazolam se acumula mucho y hace mucha depresión neonatal hay que intubarlos y revertirlos con flumacenil el fentanil también se acumula y se da a los bebés el remifentanil es el mejor para sedar paciente obstétrica corta acción y sabemos que se metaboliza por esterazas plasmáticas y la de exmedeto también es completamente segura en obstetricia de hecho en tercer trimestre en paciente intraparto parto vaginal o cesárea ventilada pues de exmedeto y remifentanil es la mejor combinación primero y segundo trimestre estrategias convencionales fentamidas o fentapropo o si es algo corto con sedación ligera pues de exmedeto hidromorfona o de exmedeto remi prevenir neumonía asociada al ventilador es crítico 9 a 27% de todos los ventilados les sucede pero el estómago de la gestante la favorece y aumenta un poco más el riesgo de neumonía y pues todas las estrategias de neumonía cero que ustedes conocen ya para concluir miren que la ventilación protectora ha cambiado muchísimo en el tiempo y que hay una cantidad de cosas que hemos hecho para generar la ventilación mecánica más segura sin embargo la gran mayoría de guías hablan muy poquito de la gestante en vista de que no hay tanta directriz específica del manejo de la gestante que también es difícil que haya porque la gestante cambia semana a semana y de acuerdo a su condición médica al útero al bebé al número de bebés a la cantidad de líquido algo muy individual la mejor estrategia es la propuesta de ventilación mecánica personalizada individualizada de acuerdo a la necesidad de la paciente y recordar que el bili y el bali también afectan a la gestante que es una tormenta de lesiones dinámicas en un pulmón enfermo y que todo lo que yo pueda hacer para monitorizar y prevenir y reducir el daño inducido por ergotrauma tengo que darle ese beneficio a la gestante considere los cambios la ventilación protectora sirve excepto no permitir la hipercambia permisiva prevenga la hipoxemia ojalá más de 70 milímetros de mercurio de PA o 2 y siempre considere el riesgo de sobrecarga de volumen estas pacientes se benefician de restricción hídrica y diurético descarte otras causas y todo lo que uno hace en adultos de prevenir neumonía de sedación y liberación ventilatoria terapia temprana el ABCD todo esto hay que beneficiar a nuestra paciente obstétrica y recuerda el riesgo de tromboembolismo pulmonar que es mayor la meta en las gestantes que hagamos de verdad una ventilación protectora personalizada y con todas estas estrategias de seguridad no hay ningún artículo de fenotipo en distrés respiratorio para embarazada se está trabajando mucho en adultos de la ventilación mecánica de precisión pero pues no hay reportes en gestantes ojalá ese sea el futuro y por ahora lo que podemos hacer es brindar estrategias de ergotrauma personalizadas e individualizadas y ver si mi paciente realmente es respondedora o no a estas estrategias de ventilación mecánica avanzada eso era lo que les queríamos transmitir el día de hoy era mucha información espero que no se hayan cansado no sé si yo me voy a poner aquí muy bueno y paremos de compartir y cuéntenme entonces si tienen alguna duda o pregunta Lili yo creo que es una presentación muy completa esto fue un masterclass de ventilación mecánica no solamente en el embarazo sino en cualquier tipo de paciente son conceptos muy claros los que nos entregaste el día de hoy quedamos pendientes a las preguntas las pueden poner ahí en el chat mientras tanto estoy haciendo dos preguntas que me quedan como en el aire la primera es cómo o qué estrategia elegirías tú o cuál sería tu estrategia preferida para protección pulmonar en una paciente embarazada si te ponemos a elegir entre poder mecánico driving pressure o presión plató driving pressure porque es la más fácil que todo el equipo de salud haga lo mismo porque algo que ha demostrado reducción en mortalidad es cuando los grupos hacen lo mismo porque si por ejemplo yo tengo un equipo que uno llega y está terminando el turno le toma unos gases a una paciente y los gases están horribles y tiene el CO2 alto y tiene hipoxemia no sé qué antes de entrega de turno le cambian todos los parámetros ventilatorios para entregarla un poquito mejor y resulta que esos cambios ventilatorios lo que generaron fue un cambio abrupto a nivel alveolar y lo que necesitaba la paciente pronto era unas estrategias un poquito más moderadas entonces yo creo que si todo el equipo de salud hace más o menos lo mismo y todo el mundo va hacia el mismo camino la más fácil de medir evaluar y ver la tendencia es la driving pressure es gratis por una parte dos con la driving pressure yo puedo ver que paciente por la tendencia está empeorando así no tengamos estudios contundentes que dicen 14 es el punto crítico para la gestante uno ya sabe que pues si para el adulto es 13, 14 pues para la materna probablemente también entonces si uno ve que está subiendo todos decimos ve está subiendo ese pulmón está más rígido que podemos hacer vamos a hacerle una nueva imagen pronémosla que vamos a hacer rebuscamos líquidos entonces si todo el equipo está entrenado en ver esa driving pressure y la está midiendo continuamente y en todos los cambios de turno o cambios ventilatorios se hace ese proceso de tomar la plateau de tomar la pip y de calcular la resta que es la driving pressure es algo muy sencillo de muy bajo costo y que además en adultos por lo menos permite además generar estrategias de titulación de pip basada en driving pressure yo titulo pip a obtener la menor driving pressure midiendo la compliance porque además recuerden que cuando yo hago la pausa inspiratoria ahí me da también el puntaje de la compliance entonces estoy teniendo la distensibilidad y estoy teniendo la driving pressure y la plateau en una sola medida de un segundito entonces yo haría esa estrategia preferiblemente y el problema de la plateau es que depende mucho del abdomen el tórax la obesidad si es gemelo si no es gemelo entonces es muy difícil porque la meta de 30 o menos la meta de 27 o menos pues depende mucho de ese útero o del peso de la paciente incluso cambia con la posición si la paciente está plana te empeora y te sube la plateau por eso estas pacientes tienen que estar con la cabecera súper elevada 45 grados es lo ideal entonces si tuviera que elegir yo elegiría la driving pressure en el futuro elegiré la presión transpulmonar pero no todos la tenemos ni en todos los sitios que trabajamos así es sí digamos que a mí me gusta más el poder mecánico porque como tú decías durante la presentación me integra todas las fuerzas que se están ejerciendo sobre ese alveolo y me parece como una aproximación un poco más fisiológica a lo que le estoy metiendo al pulmón entonces digamos que sí uno estoy de acuerdo contigo en que es la mejor pero el punto es que todo tu equipo utilice la misma fórmula la misma herramienta lo tengamos todo así súper claro porque uno de los problemas es que utiliza uno una fórmula el otro la fisiológica el otro la de Gatinoni entonces sí necesitamos como estandarizar la fórmula así es Lilia otra pregunta que sé que es muy difícil la respuesta pero es una cosa que uno se encuentra en los escenarios críticos todo el tiempo y es sabemos que la sedación puede producir alteraciones en el monitoreo fetal y eso hace que el grupo de ginecología el grupo de intensivos entre en pánico entonces mi pregunta es ¿cuál sería tu recomendación para esos momentos de pánico? y la pregunta más difícil es ¿hasta cuándo esperamos? ¿hasta qué punto digo yo ya no voy a esperar más? ya mis coronarias no aguantan más vamos a desembarazar perfecto y bueno dos preguntas muy difíciles lo primero es que si los bebesitos que la mamá está sedada y sobre todo cuando está sedada convencional con midazolam propofol fentanil pues son pacientes que son fetos que baja un poquito la variabilidad y hacen monitorías más planas y no hacen las aceleraciones y los movimientos clásicos que uno ve en un monitoreo fetal que está bueno o que está categoría 1 o que antiguamente llamábamos un monitoreo reactivo son monitoreos un poquito más planos pero hay que recordar también que la monitoría fetal es un proxy lejano del bienestar fetal y que esos bebés pueden estar así precisamente por la sedación lo primero es que el mundo está migrando a tener pacientes más despiertos y con sedaciones ligeras incluso ventilados pero digamos que la condición de la paciente no lo permite o es muy ansiosa etcétera la combinación de sedación multimodal donde yo uso un poquito de dexmedeto un poquito de ketamina un poquito de remio o un poquito de fenta combinadito hace que las pacientes estén mucho más tranquilas y no toque ponerles tantas dosis de sedación y no afecte el bienestar fetal pero pues también le tengo que hacer barridito todos los que estamos en UCI hacemos pocus ¿cierto? entonces uno le echa un barridito al bebé mira si el líquido está bien puede medir el doppler de la arteria umbilical que eso también es un predictor digamoslo así de bienestar fetal pero pues se tranquilizaría un poquito hay estrategias de utilizar sedación menos profundas si la condición de la paciente lo permite no por supuesto si la condición de la paciente es severa pues no hasta cuándo esperar depende porque depende también de la institución en la que yo esté hay instituciones que tienen sobrevida muy buena neonatal de 30 semanas como hay instituciones que por su complejidad no pueden sostener un bebé 30 semanas lo tienen que remitir las remitiones son inseguras en muchos casos hay instituciones que pueden sacar con poca secuela digamos o que les va muy bien a bebés de 28 semanas o incluso menos los americanos para ellos 26 semanas ya hablan de viabilidad a nosotros se nos mueren la mayoría de bebés de 26 semanas en la mayoría de los escenarios entonces yo creo que uno uno sabe la unidad neonatal de uno más o menos cuál es como su peso y su edad gestacional sobre la que ellos nos dicen que hay pronóstico por encima de las 34 semanas en una paciente que ya está estable no justificaría como mantenerla embarazada pensaría yo en una condición tan crítica porque si ya está estabilizada pero no la podemos aún liberar rápidamente la ventilación yo pensaría que la semana 34 es un buen momento para desembarazarla si está en una condición severa si está en una condición que es transitora y que de pronto vaya a mejorar y yo la pueda extubar y desembarazar a la semana 37-38 por eso es muy raro a menos que fuera pues como una neumonía que uno sabe que eso va a ser algo transitorio pero se hace distrés respiratorio o algo pues más de 34 semanas no justifica y realmente si uno tiene una condición crítica es difícil de ventilar la paciente pero ya está estable pues por encima de las 32 semanas 30 semanas yo pensaría que sin problema 28 es una gestacional complicada porque en nuestro medio la mortalidad todavía es alta depende de la institución por ejemplo Camilo trabaja en una institución de una complejidad que estoy segura que tu unidad neonatal saca bebés bien chiquitos muy bien y además tienen una protección que es la altura sobre el nivel del mar comparado con Bogotá que eso impacta también a los neonatos y la hipertensión pulmonar neonatal entonces yo creo que hay que mirar e individualizar la decisión si la paciente tiene riesgo de hacer parada cardíaca digamos que esa paciente si debe ser desembarazada porque si no me va a tocar desembarazarla en paro al minuto 4 del paro todo el mundo corriendo y va a ser menos probable que salga el paro entonces esa paciente muy muy grave si debe ser desembarazada sin embargo hay que advertirle a todo el mundo que desembarazarla no va a mejorar el pulmón de pronto si lo que nos va a permitir es pronarla más fácil nos va a permitir moverla más fácil nos va a permitir los cambios de posición cuando tenemos estas camas que cambian de posición sí claro facilita algunas cosas pero no es que se va a salvar porque la desembarazamos no si mejora la PAFI a las 24 horas y pues la PAFI es un número pero es un número que nos hace felices entonces digamos que si no necesariamente reduce mortalidad es embarazarla y eso se vio desde la epidemia de influenza H1N1 sí eso es muy muy importante tenerlo claro que la conducta es principalmente obstétrica o sea no vamos a pensar que desembarazándolo la paciente va a mejorar entonces la conducta no se toma tanto pensando en el estado materno sino que es una conducta obstétrica principalmente con el concepto que manejamos bueno en aras del tiempo yo creo que vamos a responder a una última pregunta del doctor Adolfo Vázquez dice en el caso de estrés respiratorio severo en una paciente gestante ¿existe algún valor máximo de driving pressure? por ejemplo en el caso de pacientes no embarazadas podemos llegar hasta 17 como máximo en pacientes con distrés severo le respondemos Lili excelente hay una publicación que muestra en adultos que 19 es el punto crítico que dispara mortalidad y que prácticamente 19 sostenidos se asocia a pacientes que no logran egresar vivos del abuso que tienen ventilación mecánica prolongada y luego hay otra publicación que dice efectivamente que distrés severo y reducción del volumen pulmonar aireado por encima de 17 de driving pressure sin embargo en obstetricia no hay estudios de validación relacionados con sobrevida específico la publicación de Chess del doctor Lapinski digamos que hace como una curva de las pacientes y se muestra que las que no sobrevivieron tuvieron igual unas driving pressure más altas lo que pasa es que en obstetricia como hay confusores como el tromboembolismo pulmonar asociado a SRA uno no puede decir si se murió de el SRA o de un TEP asociado al SRA ese es uno de los puntos no hay un estudio grande de validación no lo hay entonces yo pensaría que mientras no lo haya debemos hacer un proxy de lo que haya en adultos y tratar de hacerlo mejor de lo que podemos hacer en adultos y lo mismo con la pregunta una del doctor Adolfo las fórmulas de cálculo de poder mecánico no están validadas para obstetricia pero también podemos hacer un proxy hay un estudio mexicano súper bonito que compara las dos fórmulas de poder mecánico las cortas en la de Gatenoni versus la de Tonetti dice que igual todas son buenas y que ambas se relacionan con duración del tiempo de la ventilación mecánica o sea a más alto poder mecánico va a haber ventilación mecánica superior a 5 días y realmente yo creo que en obstetricia se necesitan estudios de validación de las dos fórmulas y de la fórmula fisiológica pero también hay una publicación súper reciente de potencia elástica pulmonar que muestra que la fórmula de potencia mecánica la cortada de Gatenoni si yo le cambio las variables de pronto me da la misma potencia mecánica entonces dice mire esta fórmula de todas maneras algo tiene de falla porque usted le cambia aquí, 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 aquí varios componentes le pone un montón de valores y le sigue dando 12 le sigue dando 12 le sigue dando 12 entonces ¿cómo es posible que si yo le subo la frecuencia respiratoria o le subo la relación IE o le subo el delta de presión se mantenga el 12 algo no está bien en la fórmula porque la fórmula debería ser tan sensible que permitiera que si usted le cambia un poquito uno de los parámetros cambiara mucho el valor entonces de ahí viene la razón de extraer de esa fórmula la potencia elástica el solo poder específico y la intraciclo y lo que viene en el futuro son fórmulas más chiquitas más individualizadas y en cada ciclo o sea en cada unidad respiratoria ese estudio es súper bonito lo deja uno todo confundido y dice realmente nos falta mucho en fisiología respiratoria Lili yo creo que la última y nos vamos si te parece con tu permiso el doctor Miguel Chung nos pregunta por el uso de la presión esofágica en estas pacientes maravilloso lo que pasa es que no lo tenemos en todos los sitios pero Gattinoni cuando hizo sus estudios con cánula de alto flujo y medición de sonda de presión transesofágica demostró que es la mejor manera de medir el pecilio o sea el daño pulmonar autoinfringido y entonces él decía que eso permitía tomar la decisión de intubación en pacientes que estaban con algún tipo de soporte no invasivo entonces definitivamente maravilloso sin embargo hay que reconocer que la paciente obstétrica segundo y tercer trimestre tiene cambios en su mecánica abdominal y no sabemos el valor normal de la presión esofágica por el efecto mecánico del útero y del diafragma elevado por los bebés o el bebé que tenga o el líquido que tenga entonces si bien la presión transesofágica le permite a uno calcular strain calcular presión presión transpulmonar poder calcular distensibilidad basada en strain tiene una cantidad de cosas que y puede calcular P-Cilium paciente que no está intubado nos puede servir también cuando tenemos técnica NAVA ventilatoria para ver digamos esa correlación entre el drive respiratorio y el drive pulmonar mucho sirve para muchísimas cosas y la presión transpulmonar es el futuro no hay unos valores normales en el embarazo el primer estudio sería coger embarazadas de distinta gestacional ponerle una sonda de medición de presión esofágica para saber cuál es la presión como basal de acuerdo a un tamaño promedio de feto de acuerdo a un posible cálculo de líquido amniótico porque todo lo que yo tenga intraabdominal me va a cambiar la presión esofágica que es una representación de la presión digamos no es que sea una representación es una representación de la presión intratorácica cierto y de la presión pleural transpulmonar pero al mismo tiempo está exacto está impactada o influenciada por la presión abdominal unos estudios que hay que de pronto ustedes los conocen de pacientes con hipertensión abdominal que tenían medición de presión transesofágica la pía altera la presión esofágica y genera algunos cambios mecánicos que aumentan la presión transpulmonar entonces si yo tengo un paciente con una pía alta porque tiene no sé una sepsis y una pancreatitis y está con hipertensión abdominal per se ya está modificado este valor en embarazo también entonces tocaría primero hacer como unos estudios de valores normales para poder saber cuándo es anormal pero es un muy buen proxy para para strain y puede sacar una cantidad de fórmulas maravillosas y para Pesili lo hicieron los estudios de Gattinoni recientes con con sondas de presión esofágica bueno Liri yo creo que ya hemos cumplido con el objetivo de la presentación del día de hoy de nuevo muchísimas gracias por todo lo que compartiste con nosotros de verdad que fue una masterclass estoy a punto de pedir una rotación contigo claro claro muchas gracias de verdad a todos y a todas por conectarse por el tiempo y todo muchas gracias sí ¡Gracias!